Te acariciaba el viento de Poniente Te llevó a la arena bañada en Salite Te acariciaba un marinero en tierra Pero esta vez no era lluvia Te conocí en Conil de la frontera Nunca es primavera donde tú creciste Sigue teniendo caritas de pena Pero no me mires con tus ojos tristes Bañada en Salite Frota en la memoria de los días grises Como en la ventana Veo tu silueta sobre el arrecife Algunas flores crecen en la duna Suben la marea y se hacen invisibles Algunas crecen a la luz de la luna Persiguiendo sueños sin cocineres Bañada en Salite Frota en la memoria de los días grises Como en la ventana Pero tu silueta sobre el arrecife Tabio en la едva Los días grises son las voces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!